de la política, al bien de todo eso, y empezar aquí a pasarla bien. Inclusive yo dije, yo no quiero hablar del pavo ni nada de eso. No, aquí en el stand-up no, quiero hablar de los golpes que a veces nos damos, de los cantazos, porque a veces nos damos un cantacito, que esos cantacitos que te duelen, que te molestan, que no es nada grave, pero como por ejemplo, cuando tú te metes un cantazo en un codo, qué rico es, ¿verdad? Es como si te metieran un corrientazo de 30 mil voltios, porque tú sientes un corrientazo, parece que en toda parte del cuerpo donde está la corriente es en el codo, porque tú te das en el codo y entonces, te da como una cuestión. Y que tú me dices, darte en las rodillas. Por ejemplo, estás en una reunión y le metes con las rodillas, o una cena romántica, y le metes con las rodillas a la pata de la mesa. Y tú ahí, cuando echa el asiento, porque es que a uno no le da suave, es que le metes a todo fuete, le metes bien duro ahí y uno se queda como... Cuando uno tiene mucha confianza, te tienes que quedar así aguantando, aguantando ese dolor. ¿Y qué tú me dices? Cuando uno mismo se muerde. Uno tiene como unos esplines en el cuello, ¿verdad? Tú te muerdes y dices... La cara te rebota completa, los ojos se te van para atrás. Eso sí que es bien malo. Entonces, uno ya con el cantazo ahí, con el tajito ahí, y uno toda la noche... Como si se fuera a curar, te quedas con esa manía de... Tan malo que es eso, ¿verdad? Y cuando te das un cantazo en la nariz, así de frente. Ese es malo que alguien dice, mira, pa, tú te quedas con... Estás todo el día como que vas a estornudar y ese estornudo nunca llega. Y cuando te dejas un dedo, te pillas un dedo, eso te pone a bailar flamenco. ¿Por qué una hora así? ¿Por qué? ¿Por qué una hora así? Uno es como que... Como para que se vaya, ¿verdad? Ahí está. Cuando te metes un cantazo bien duro en la cabeza. Ese es bien rico porque te quedas todo el día... Con un pito pegado. Ahora, hay uno de los cantazos esos que a uno nunca se le olvida. Y es en la espinilla. Es que ahí como que no hay carne. Ahí nada más que hay huesito y piel. Y ese golpe es como que... Yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí. Es el que te dan ganas de reír y llorar a la vez. ¿No te pasa que tú te das y empiezas... Ese cantazo. Ese es el más que me molesta a mí. Pasando detrás de un carro y te llevan la pega del carro. Tú no sabes si llora o reírte. Pero aquí, hoy venimos... Si acaso llenar sería de la risa... Pero venimos a reír de corazón con nuestra gente. ¡Para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! ¡Tapamos con el hashtag! Hoy es el descubrimiento de Puerto Rico. Estamos en vivo. Estamos en vivo aquí. Pero ya en Puerto Rico ya estamos... Nosotros mismos nos descubrimos. Así mismo. ¿Verdad? Definitivamente. No importa. Pero lo celebramos. Ya estamos aquí en vivo. Y vamos a hablar de los cantacitos. Hablando de los cantacitos. Estaba todo el mundo sufriendo. Tú lo contabas y yo no acabamos. Es que uno se acuerda. Lo más seguro es que ya alguien que se metió un tortazo antes de venir para acá. A todos nos pasa. ¿Y tú sabes qué se me quedó? El leíto chiquito con la punta de la cama. Uy, sí. Ese nos pasa mucho. Pero no es lo mismo llevártelo a las 8 de la mañana. Es a las 4 cuando te dan ganas de ir al baño. A las 4 de la mañana. Peor todavía. Peor todavía. Ese es bien rico, ¿sabes? Ese está bueno. Porque tú crees que el público ya está conectado en las redes sociales de Raymond y sus amigos. Vamos a preguntarle al público qué anécdotas tiene referente a los golpes con el hashtag ¿Cuándo me di? ¿Cuándo me di? Que nos cuente. ¿Y dónde me di? ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue su reacción? Eso es así. Pero nosotros arrancamos ya con la comedia aquí en Raymond y sus amigos. Que nos cuente rato. Basta payaso, te están mirando y esos dos ojos ya están llorando. Un mensaje de un tal Orquesta La Selecta. Habiendo dicho esto, señor director, vamos a conocer quiénes están en el caso de esta noche. O se viste adecuadamente o ya no podrá trabajar en mi negocio. No, yo soy su mejor vendedor, pero eso me tiene bien molesto. Bienvenidos amigos a otra edición más de tu programa Gato Encerrado. Vamos a conocer el caso de hoy. Bueno, usted es la que está la demandante. Eso es correcto. Sí, dígame su nombre y explíquenos su caso. Bueno, doctora, mi nombre es Suprema Becerra y yo soy la dueña Suprema Becerra. ¿Cómo no? Bienvenida, Becerra. Gracias, y soy la dueña de Becerra Auto. ¿Usted es la dueña de Becerra Auto? De Becerra Auto, allí a la orden. Bienvenida, señor de su hijo. Gracias. Y yo vengo a exigirle a este hombre que tengo aquí al lado que deje de vestirse de payaso, porque si no, no va a trabajar más en mi dealer. ¿Cómo va a ser eso si no soy su mejor vendedor? Yo vendo hasta el... ¿Cómo va a ser eso? Yo te vendo hasta el chustro más sucio de aquí. Yo te vendo hasta el... Eh, 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 250 dólares por hablar sin mi permiso. Por favor, este, doña Perra, continúe... Perdón, perdón. Becerra. Sí, tengo acá... Suprema Becerra. Yo continúe Becerra. Gracias. Y él tiene mucha razón, es el mejor vendedor que yo tengo en el dealer. ¿Ese es el mejor vendedor? Claro, es el mejor. En un día me ha vendido 37 autos. ¿37? Claro, en un día. Es el mejor. De verdad que lo tengo que aceptar, pero no entiendo porque siempre está de payaso. Ok, yo estoy segura que, digo, vendiendo 37 carros que usted quiere prescindir de su servicio. Lo quiero en el car... Digo yo, ¿verdad? Yo haría todo lo posible para que no se fuera. Bueno, doctora, lo que pasa es que mi dealer es un dealer de prestigio, ¿verdad? Que la gente va con camisa de manga larga, corbata, y este señor aquí va vestido de payaso. Yo no puedo permitir eso. Ok, vamos a ver, a que él nos explique, ya que usted está demandándola a él. Explíqueme por qué usted va así vestido de payaso al trabajo. Claro que sí, doctora. Me vuelve a tocar la corneta. Bueno, te la voy a... Pero explícame el caso. Ok. Doctora, yo soy de apellido Jado, mi primer nombre es Ezra. Ezra Jado. ¿Qué sucede, doctora? ¿Cuál es su nombre? Ezra Jado. Ezra Jado. Ok. ¿Qué sucede, doctora? ¿Qué sucede? Que yo soy una persona que me gusta darle felicidad a las personas. Todo el mundo se pone feliz cuando le enseño mi bocina. Ok, muy bien, está bien. Fíjate, me gusta... Me gusta lo de la bocina. Tu bocina hasta divierte, ¿no? Está bien, está bueno ya, está bueno ya. Tu bocina divierte y entretiene a las personas. Claro que sí, doctora. Es que todo comenzó en un cumpleaños. Pero hubo un incendio. ¿Un fuego, un cumpleaños? No, no, realmente el incendio no fue en el cumpleaños, fue en mi casa. Pero ese día se me quemó toda mi ropita. Se me quemó hasta el cuello. Se me quemaron todas mis cosas, doctora. ¿Y qué sucede? Que yo fui y esto era lo único que tenía. Y ese día fui a trabajar así vestido de payaso. Y le enseñé mi bocina a todo el mundo. Y cuando todo el mundo vio esto, que estaba tan feliz, me compraron 37 carros, haciendo un récord. Ok, 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 ok. Está bien. Mira, la corneta, mejor. Mira, este... Dios mío. Tócate esta multa de 250 dólares, porque ya me estás hartando con la cornetita. Vamos a ver esto. O sea, que tú te viste de payaso porque toda tu ropa en tu casa se quemó. Exactamente. Y no tenías que ponerte. No tenía que ponerte. De esa ropa. Ahí llegaste al dealer de doña Becerra y ahí empezaste a vender autos. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué no puede estar así? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a estar así vestido de payaso en mi dealer? No, y no, y no. Eso es un dealer de prestigio, doctora. Ya se lo dije. Pero Becerra, por favor. Que no lo quiero así. Pero usted lo encuentra el imbécil, lo encuentra el... Es un imbécil. Pero no, Becerra. No digas... Dígale, dígale, doctora. Lo que me dice después en el trabajo, doctora. ¿Qué le dice? Yo me he visto así para poder vender mis automóviles. ¿Me entiendes? Y entonces ella me dice, mera, ven para acá, para la oficina. Que te quiero enseñar mis documentos. Y él mismo me dice, quítese esa ropa. Y yo... Eh, 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 Becerra, ¿es cierto que usted lo... Lo llamó para que él se quitara la ropa del payaso. Bueno, sí, porque no lo quiero así. Pero es porque no lo quiero así vestido, doctora. Esa es la única razón. No lo quiero de payaso. No, y no, y no. Y es un imbécil. Por más que le venda, tú lo quiero de... Es un imbécil. Bueno, pero le está bien, ¿qué piensa el público aquí? Porque le está vendiendo un montón de carros. No, mentira. Y no lo quiere vestido así. No, no, no lo quiero así vestido. Bueno, vamos a traer. Eh, así es que me gusta, mire, prevenido. Cuando no le toca. Cuando no le toca el mallete, ahí es que cae. Vamos a traer a la psicóloga a ver lo que opina sobre este asunto. ¿Qué está pasando hoy aquí? Esos zapatos son suyos. Muy buenas noches, doctora. Y gracias por tenerme por primera vez en su programa. Muy bien, bienvenida a este programa. Qué bien. Excelente, doctora. Cuígame que bingo sabrosa que me está dando unos mojitos de parcha que me tienen riquita, riquita, Jiménez. Ok, muy bien. Usted, ya que es la experta, está al tanto de este caso. Sí, doctora. Yo estoy bien perdida. Yo creo que me explique qué está pasando aquí. Yo la vengo a explicar, doctora, tranquila. Esta mujer, lo que a mí me parece es que no tuvo una infancia y o está loquita de que el payaso... Bueno, espere, espere, explíqueme eso otra vez. Oiga, este psicóloga, qué habilidad te tiene, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella está loquita de que el payaso le... ¿Qué es eso? Le lleve la bomba, if you know what I mean. Doctora, también ella lo que está loquita es de que le hagan la espada. I-O-U, la trompa del elefante en bombita. ¿Usted concurre? Bueno, yo concurro. Y si usted concurre y yo concurro, el universo concurrirá. Ok, pues déjame ver... ¿Cómo usted llegó a la conclusión? Sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Por mis estudios en psicología, sociología, cornetología, bombología, payasología, felicidadología, yaotías, sandías, su tía y la mía. ¿En conclusión? ¡No hay que ir! Hay que obligar la doctora y yo me voy a seguir llevando bombillas también. Ok, pero amarrate los zapatos mejor la próxima vez. Bueno, mi decisión de... Está bien, está bien, volví a hacer. Tengo la mano sudada. La decisión del caso. Oye, alguien me echó un fufu, que me lo quiste. Que me lo quiste. Eso me pasa por estar molestándote. Te recomiendo mi decisión del caso, sin mallete y sin dar en ningún lado. Porque no sé qué está pasando hoy aquí. Monta tu propio dealer y móntalo frente al líder de Becerro. Y cada vez que vendas un auto, le vas a tocar la corneta para que ella se entere. Así que te deniego... ¿Cómo le vas a tocar la corneta? Ahí está. Así que Becerra, te deniego la demanda. He dicho, gato encerrado. Gato encerrado.